...de Noticias Esmeralda, con el concejal Víctor Manuel Rodríguez. Importante, se retoman los trabajos de este edificio municipal. El alcalde ha dicho que a la breada posible, si es para agosto, mucho mejor, habilitar cuatro departamentos, ¿no? Bienvenido. Bueno, buenos días, ciudadanía esmeraldeña. Aquí en la sala Víctor Manuel Rodríguez Santos, concejal rural del Cantón Esmeralda. Primeramente, le damos las gracias a Dios, nos permite estar aquí. Claro, como usted lo acaba de mencionar, el alcalde dijo que si Dios lo permite, en el mes de agosto, antes de las fiestas de cantonización, ¿no? Entonces, ya va a dar apertura para cuatro plantas que va a funcionar aquí. Departamentos importantes como avalúo y catastro, registro de propiedad, y algunos departamentos, incluso la misma concejalía, el pleno del consejo y la misma alcaldía. Entonces, he siempre dicho que los tiempos de Dios son perfectos, hay que seguir trabajando por el desarrollo y el progreso de nuestro Cantón Esmeralda. También invito, aprovechando esta entrevista, que vamos a dar una brigada médica aquí en el Loreto, en la Virgen de Loreto, y también otra brigada médica, que vamos a dar en Las Palmas, el 8 de este mes de junio. Entonces, el día sábado, entonces, están cordialmente invitados, vienen médicos de otra ciudad, y esto lo auspicia a Víctor Manuel Rodríguez Santos, concejal rural del Cantón Esmeralda, y también vamos a ir también a la zona rural en posteriores fechas, porque yo siempre he dicho que también la salud es importante para nuestros hermanos esmeraldeños, porque usted sabe que también, si no nos cuidamos, entonces también necesitamos que vengan médicos especialistas también a atender. Usted sabe que hemos tenido algunas dificultades por la inseguridad, entonces, Esmeralda es una ciudad que recién se está reactivando la economía, y hay que seguir trabajando, y también hay que pensar en nuestros hermanos esmeraldeños, también comenzando con la salud, ¿no? ¿Cuál es la participación directa del concejal en esta reconstrucción? Usted sabe que como concejal yo soy fiscalizador y legislador, y como fiscalizador son las competencias que tengo que venir a mirar, cómo está yendo la obra, viendo los materiales, si son de buena calidad, porque yo siempre he dicho que a Esmeralda es lo mejor, porque nosotros como esmeraldeños tenemos que dar esa importancia, no traer materiales malos, tienen que ser materiales de primera calidad, y también viendo que también la mano de obra sea netamente esmeraldeña, calificada porque aquí hay buenos profesionales, para poder levantar esta infraestructura, como es este edificio, para poder seguir dando un mejor servicio a la ciudadanía esmeraldeña. ¿Y es que la primera planta quiere ir sustentada por el peso que tiene que aguantar el edificio? Bueno, veo que este edificio tiene muchos años, estuve ahí, también he tenido la oportunidad antes que fuera de Molivo, tiene unas buenas bases el edificio, porque tanto como el edificio que hay en el malecón, que lo derrumbaron para hacer el parqueadero, también era un edificio de buen material, de buena estructura, que eso lo construyeron anteriormente, años anteriores las otras autoridades, que ya creo que ya hasta murieron, entonces creo que ya fallecieron las anteriores, entonces ese edificio tiene unas buenas bases y se lo ha hecho con buen material, con buen hierro y con buen hormigón años anteriores, entonces tiene unas buenas bases el edificio. ¿Y los notificios para cuándo empezarían a construir? Bueno, como te digo, yo como a fiscalizar, porque yo no construyo, hay un arquitecto que está a cargo de la obra, entonces él es la persona índica a posteriores días, pero en el cronograma ese edificio tiene que estar antes de las fiestas de aquí, del 5 de agosto. ¿Pero es que es prudente ese tiempo? Sí, tal vez para el 4, 3 o 4 de agosto ya tiene que estar ya por inaugurar, esa es una obra de tan importancia que tanto lo requiere la ciudadanía esmeraldeña para venir a pagar sus impuestos, para poder hacer sus trámites, para que se le dé vialidad a todos los problemas que han estado ocurriendo en el transcurso de este año que ha traspasado, ahora vamos a empezar un nuevo año con esta misma administración para traer mejores días a nuestros hermanos esmeraldeños. Bien, hola. Gracias a ustedes. Muchas gracias queridos televidentes de Radio TV, Noticias del Instante y Noticias Emeraldas con el concejal Víctor Manuel Rodríguez. Con cámara Luis Salmochi y Jorge Orillana en información.